La historia de la calle Los Almendros en San Isidro del General tuvo un nuevo capítulo en el Consejo Municipal de Pérez Celedón. La empresa encargada de la obra envió al ingeniero responsable Ramiro Sandí para hablar sobre el tema y las razones de los atrasos. Como él lo explicó, yo estuve con él aquí esa vez, como él lo explicó, hay un procedimiento de algunos trámites para poder iniciar. Durante ese proceso, curiosamente, nosotros iniciamos en la época de invierno. Este invierno para nadie es un secreto, máximo que el pueblo lo vio directamente, fue un invierno atípico. Casualmente, durante el proceso constructivo, vimos algunas cosas que no se tenían, porque cuando se hace un levantamiento de las carreteras, uno toma en consideración ciertos aspectos que inciden sobre el desarrollo y conforme uno va construyendo, va viendo y va diseñando. Entonces, efectivamente, hay un tramo, que es el que se hizo algunos sistemas de acantillado, algunos sistemas de fogue, y que se atuvieron, pero se pusieron a prueba. Nosotros ahorita estamos con la tercera parte, porque dividimos eso en tres partes, que es de la estación 400 a la 0600, que esa ya se estabiliza el día de mañana. Nosotros, el sábado, debemos salir a un personal y que un tanque del agua, que es el que ha estado esterregando. Entonces, ahorita nosotros, esas dos partes están en proceso curado, y una vez que se termine la tercera parte y cumplimos con el curado, iniciamos con el proceso de colocación de asfalto. Comentarios y preguntas por parte de los regidores afloraron para el ingeniero durante la participación en la sesión municipal del martes. Es así, siento desinterés de la empresa por cumplirle a esta municipalidad, porque aunque pareciera que es poquito el proyecto que ustedes tienen, para una comunidad y una municipalidad es grande, la esperanza de tener un asfalto al frente de su casa. Entonces, dele la fecha a este cantón, dele la fecha a este pueblo, y terminamos esta novela en amor, y esperando realmente, así con honestidad, que no vuelvan a concursar aquí en el cantón. La verdad es eso, muchas gracias. Dígale a su jefe que terminen este proyecto, y termínenlo bien. Ya que han sufrido tanto los vecinos con esto, límpense en la cara, haga un buen proyecto y termínenlo bien. De lo contrario, mejor. ¿Por qué no dicen, no lo vamos a terminar, señores? Y para que nosotros podamos terminar ese proyecto, ustedes dicen, bueno, aquí está el contrato, no lo va a seguir más. Se rompe el contrato, y que la municipalidad, la administración, pueda terminar ese proyecto. De ahí, es muy diferente ser uno el dueño de la empresa, que ser uno un funcionario de la empresa. Sin embargo, pues para que usted lo comunique a quien usted representa, me parece que toda empresa, toda empresa que está en el mercado debe cuidar mucho la imagen, y debe cuidar mucho su prestigio como empresa, porque está en un mercado competitivo, donde hay empresas eficientes, y empresas que no son eficientes. Yo creo que usted está hoy aquí, porque usted es técnico, porque la excusa de la empresa es una excusa técnica en este momento, y están utilizando el tecnicismo de un proyecto para cubrir algunos otros males, me imagino financieros, para terminar ese proyecto. Son 600 metros lo que hay. No estamos hablando de la costanera, no estamos hablando de la camareretera interamericana, son 600 metros. Para que ustedes pongan a estos vecinos, y a este cantón, a esta administración, y a este consejo, entre dicho, de lo que se ha hecho, y lo que no hemos hecho, para poder que ustedes terminen responsablemente un proyecto. El alcalde de Pérez Celedón fue más allá, y hasta habló de llevar a la empresa, hasta la Comisión de Gasto Público en la Asamblea Legislativa, en caso de no cumplirse con la obra. Vamos a dar el tiempo prudente, a partir de esta indicación que usted da, si sabemos que tiene que ser un tiempo razonable, bastante corto, y si no, pues nos estaríamos viendo, primero con un juicio político, en la Comisión de Ingreso y Gasto Público, de la Asamblea Legislativa, para que le comunique a su jefe, o de igual manera, yo le voy a pasar copia de la moción que se establece ahí, en donde más bien, aparte de su jefe, lo voy a incorporar a usted también, para que, delante de Rolando González, Mario Redondo, Toquevara, Patricia Mora, Luz Vázquez, Morales Zapata, pues estemos dando razones de lo que es, en este eventual incumplimiento de obra pública en el país. Entonces, básicamente, para que le cuente a su jefe, del paso a seguir, en el tema, primero, juicio político, y lo hagamos con juicio administrativo, sabiendo que, de igual forma, están claros los argumentos que ustedes van a seguir utilizando para justificar el supuesto incumplimiento de contrato, aparte de algunas otras gestiones que en lo personal estoy haciendo, ando detrás de un audio que difundió una de las vecinas, ahí del sector, donde habla de que hay un chorizo entre el alcalde, el dueño de la empresa, y el ingeniero, no sabemos si se refiere a usted o si se refiere al ingeniero municipal, allá andamos detrás de todas esas cosas, porque también hay un tema de honor que debe prevalecer en esto, en las diferentes partes, independientemente, y en eso espero que los vecinos y el comité sean sinceros de cuál fue esa persona que hizo esas aseveraciones tan fuertes, y que vamos a establecer, o me voy a inaugurar en el tema de demandas en esta línea para también curarnos en salud también con todas estas situaciones. Aunque la empresa sigue trabajando en los almendros por estos días, la polémica rodea esta calle en pleno centro de San Isidro del General.